William Levy y su hija Kylie gozan a lo cubano mientras cantan. El actor cubano compartió un gracioso video en el que canta el tema Block Party junto a su hija Kylie. Durante este fin de semana, el famoso y guapísimo actor cubano William Levy compartió a través de su cuenta en la plataforma social de Instagram, un video en el que aparece divirtiéndose de lo lindo mientras saca su lado más cubano, al cantar junto a su hija menor Kylie. Una vez más, padre e hija reaparecen en las redes sociales para conquistar los corazones de los usuarios por medio de un gracioso video en el que entonan una pegajosa canción de letra cubana, donde se muestra la manera en que la pequeña de nueve años de edad saca a relucir la sangre antillana que indudablemente corre por sus venas. De una manera bastante chistosa, antes de empezar a cantar un trozo de la canción de DJ y las titulada Block Party, William y Kylie dicen en inglés a coro, espera un momento déjame poner algo cubano aquí. Tras decir la citada frase, empiezan a cantar juntos el fragmento de la canción que dice, si tú pasas por mi casa, y tú ves a mi mujer. Tú le dices que estoy en Yalea, trabajando en factoría por culpa de Fidel, tan pronto como Levy publicó este post, los comentarios por parte de sus amistades y seguidores no se hicieron esperar especialmente para reconocer como la pequeña Kylie. Demostraba la cubanita que lleva dentro, tal como el mismo William lo expresó en un comentario en el que dijo, se armó la fiesta con esta cubanita mexiquenite. Por su parte, Lázaro Méndez, conocido también como DJ y Lás, agradeció al actor a través de las redes por haber realizado esta bonita y animada publicación al ritmo de su tema musical, el cual por cierto se ha popularizado entre las personas que practican zumba debido a su contagioso ritmo. Otra de las personas que se manifestó por la publicación de Levy, fue la presentadora cubana del popular programa de Univision El Gordo y La Flaca, Lili Estefan, quien se unió a un numeroso grupo de personas que elogiaron la simpatía y la ternura de Kylie y escribió un comentario en el que dijo, jajajaja los quiero o o o o o. Por medio de las diferentes publicaciones que el actor realiza en su perfil de Instagram, se puede ver la bonita relación que tiene con sus dos hijos, Christopher Alexander y Kylie, quienes son el fruto de su relación con la actriz estadounidense Elizabeth Gutiérrez, sin embargo no hay dudas de que la conexión con su princesita es única y llena de una asombrosa complicidad. Sí te pronto. En que le dices si no también. Esto significa que una hoja que tiene el agua. En los sinales y tiene el agua. que para el agua. Y si se no puede pasar. Y si se le está bien. Entonces, le vamos a poner un agua. Estas abiertas que están en la puerta. El agua está bien. Te vas a bien.